Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula E y esta tiene que ver con el alemán Nick Heyfield. Bueno, como ustedes saben, Nick Heyfield, quien en la temporada anterior de la Fórmula E estuvo corriendo para la Monegasca Venturi, pues ahora correrá para la nueva temporada de la Fórmula E, es decir, la temporada 2015-2016, correrá para el equipo indio Mahindra. Así es, será piloto del equipo Mahindra durante la nueva temporada de la Fórmula E, la temporada 2015-2016, que como sabemos parte el próximo mes de octubre en China, como partió la anterior, como sabemos tendrá de compañero de equipo al sobrino del fallecido tricampeón brasileño Ayrton Senna, me refiero a Bruno Senna, tendrá como compañero de equipo al brasileño Bruno Senna, y bueno, le deseo mucha suerte a este alemán para que pueda lograr una victoria en el equipo Mahindra, así que espero que le vaya súper bien, así que espero que ahora que cambio de escudería que tenga buenos resultados. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.